Hola amigos de Una Ventana a la Historia, bienvenidos al patio de diáconos de la Catedral Metropolitana. Esta es la puerta que da al oriente, es la única de toda la catedral que da hacia esa dirección. Hay tres puertas laterales, cada una tiene un apóstol diferente para juntar los doce, por ejemplo, pues este es San Juan, San Bartolomé, Santiago y San Felipe Apóstol. Esta era la puerta que utilizaban los sacerdotes, por eso se llama de diáconos, para acceder a la catedral. De este lado estaba el antiguo seminario conciliar, que bueno, ya ahora es un jardincito. Y bueno, esto que se ven aquí es porque el programa de arqueología urbana está explorando el subsuelo del sagrario metropolitano, que tiene en sus entrañas nada menos que el templo de Tonatio. Pero bueno, ya vieron que aquí hay una cruz como arrumbada. Bueno, esta es una cruz que se llama de Mañosca, porque un arzobispo de la catedral metropolitana del siglo XVI, que se llamaba Juan Mañosca y Zamora, se la encontró, le gustó, estaba en un pueblito por el estado de Hidalgo que se llama Tepeapulco, y pues la compró y se la trajo, miren a dónde, al atrio de la catedral metropolitana. Y ahí pasó los siglos de esta cruz de Mañosca, presenciando todo lo que pasó en el zócalo de nuestra bella ciudad de México. Por ejemplo, esta litografía, que aparte tiene muchos detalles, desde el siglo XVIII, muestra, por ejemplo, las torres todavía incompletas de la catedral, esta capilla tan interesante que era redonda, que pertenecía al gremio de los espaderos, que ponían sus locales por aquí, por donde ahora es el Monte de Piedad. Como ven, estaba bardeado el atrio de la catedral, porque además tenía también un cementerio. En esta ciudad caminamos sobre muertos. Pero bueno, ¿qué le pasó a la cruz de Mañosca? Cuando llega a la catedral a su última etapa constructiva, contratan al maestro Manuel Tolzá para rematarla, para terminarla, y a él como que no le gustó la cruz de Mañosca, le pareció tal vez un poco anticuada, la degradan, la ponen aquí, y él coloca las dos cruces atriales que conocemos, que está una al poniente y otra al oriente. Bueno, esta es una parte pequeñísima de nuestro recorrido que vamos a hacer el próximo miércoles por el Zócalo y sus alrededores. ¿Muves? Pues no es un video, es un recorrido en forma, es como caminar por ahí. Y tú puedes hacer las preguntas y comentarios que gustes, ese es el chiste, que sea interactivo. No te lo puedes perder, dura 90 minutos, tiene una inversión de 100 pesos, y tú puedes hacer tu pago por PayPal, por transferencia bancaria, o incluso en un OXXO o en un 7-Eleven. Solamente tienes que mandar un mensaje privado a la página Una Ventana a la Historia en Facebook. Yo soy Pati Huar, y esto es Una Ventana a la Historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.